MIRTEL DANICH Ha vuelto. La asesina ha vuelto. Necesito recordar la verdad. Cuentan que mató a un niño. ¿Y a dónde te fuiste? Trabajé en Londres, Milán y París. Creo que has vuelto por una de dos. Por venganza o por mí. Gertrude Pratt. La fiesta es el sábado por la noche. Un vestido no cambia nada. Mira y aprende, Gertrude. Mira y aprende. Puedo hacer que seas la chica más atractiva de la sala. Quítate la ropa. Asesina y lesbiana. Espectacular. Tú puedes transformar a la gente. Hazlo. ¿Tilly Danich? Me acuerdo de aquel día. Molly lo vio todo. Ella lo asesinó. Está maldita. Yo no lo maté. Todo eso son mentiras. Nunca me perdonarán la muerte de ese niño. Pierdes el tiempo aquí. Deténla. Arréstala. ¿Por qué? ¿Por sentarse? ¿Por qué no me lo dijiste? No me das miedo, Tilly Danich. Tilly Danich, me has alegrado la vida. Sé que algún día harás muy feliz a alguien. Podrías casarte con ese traje. Se te van a rifar las solteronas guapas y... las feas.